Ecografía del cuello fetal Este es un cuello fácilmente evaluable. El feto está con el dorso posterior e hiperextendido. Lamentablemente en pocas ocasiones observamos esta estática fetal tan favorable para evaluar el cuello. Pero si se da esa estática, somos capaces de observar estructuras como la que estamos viendo aquí, que es la glándula tiroides. Se observa claramente un lóbulo, el otro lóbulo y el itzmo. Esto es una tiroides normal. En esta imagen se ve claramente la tráquea, la carina y su bifurcación en los bronquios fuentes. El higromaquístico es una malformación linfática del cuello con una incidencia aproximada de 1 en 1000 a 1 en 6000 nacimientos. Puede ser aislado o estar asociado a aneuploidías y ocurre por la falta de conexión entre el sistema linfático y las venas yugulares. Puede evolucionar tórpidamente hacia el hidrox y la muerte fetal o bien si se conectan finalmente o más tardíamente linfáticos y venas puede retrogradar. Se presenta como quistes multiloculares en la región occipito-cervical. Esto es muy característico y esto hace el diagnóstico diferencial con otra entidad. Aquí se está observando un corte del cráneo a principios del segundo trimestre. Esta es la fosa posterior. Entonces, más que axial, es un axial oblicuo. Y aquí atrás estamos viendo la imagen en el tejido celular subcutáneo de una colección de líquido tabicada. Este es el higromaquístico en la zona occipito-cervical posterior. El higromaquístico puede darse solo o asociado, como ya se dijo, y asociado fundamentalmente a cromosomopatías, como síndrome de Turner, tizomía 21-18-13 o síndrome de Kinefelter. Y las asociaciones estructurales con cardiopatías congénitas y hernia de fragmática congénita. ¿Qué conducta? Bueno, como casi siempre, hay que hacer un escáner con cardiografía fetal y un cariotipo. Y el pronóstico es malo. Si hay hidrox, se empeora el pronóstico. Se entiende por bocio al agrandamiento de la glándula tiroides que puede estar asociada tanto a un hipotiroidismo como a un hipertiroidismo. Se presenta como un tumor hipocóico homogéneo en la región anterior y medial del cuello. El Doppler nos puede poner sobre aviso si se trata de hipertiroidismo porque en este caso aumenta la vascularización central. En cambio, el Doppler suele ser negativo cuando el bocio se debe a un hipotiroidismo. Y las complicaciones, bueno, pueden ser propias del distiroidismo o bien por una compresión que hace el tumor. En el hipotiroidismo hay una alta mortalidad neonatal y retardo mental. Y en el hipertiroidismo hay alto riesgo de muerte fetal por tirotoxicosis y por falla cardíaca. O sea, el pronóstico es malo en ambos. Entre otras las tumoraciones cervicales vamos a mencionar el quiste del conducto tirogloso que se presenta como una imagen anecoica en la cara anterior del cuello. Es de buen pronóstico si no se asocia a polidramnios. El teratoma cervical generalmente es benigno. Se observa con una formación heterogénea que está en la parte anterolateral y tiene una estructura mixta. Tiene baja asociación con anomalías estructurales pero el pronóstico es reservado por su potencial de compresivo y de hacer insuficiencia respiratoria. El linforgeoma cervical también es una falla de conexión linfática y venosa, algo que nos remite al higromaquístico. Es una estructura anecoica tabicada pero es anterolateral, a diferencia del higromaquístico que es posterior. Además, esta entidad tiene una baja asociación con aneuploidías y tiene riesgo de asfixia neonatal por obstrucción de la vía aérea. Para finalizar, ilustramos con este caso que vimos en el Hospital Materno Infantil de San Isidro hace ya unos cuantos años, que era un linforgeoma cervical que era gigantesco y excedía no solamente la parte del cuello, sino que bajaba por los laterales a predominio del derecho hasta el tórax y casi la parte superior del abdomen. Acá están viendo las imágenes que eran realmente muy impresionantes y se acompañaba con un leve polidramnios. Gracias.